Hola traders, chicos, chicas, bienvenidos. Hace años que ya estoy en el mundo del trading, muchos ya, y ha habido años buenos y años más malos, supongo como nos pasa a todos los que estamos en esta industria. Y recuerdo en mis comienzos estar muy motivado por asistir y empaparme de todo aquello que tuviese que ver con el trading. Iba a cualquier evento que había por Madrid o Barcelona en hoteles y en sitios así que se montaban habitualmente para poder beber un poco de conocimiento de otros de los traders que habían allí dando sus ponencias y dando sus explicaciones, mostrando estrategias y muchas otras cosas, haciendo un poco de grupo con otro tipo de traders, de personas que les gustaban lo mismo que a mí. De la misma manera, como parte de este entusiasmo, mi compañero y yo leíamos una revista que era la revista Traders, que os voy a dejar alguna imagen por aquí, de alguna revista que aún tengo yo, en la que podías ver artículos que se hacían de otros traders, entrevistas, enseñaban estrategias y al final era como quien compra la revista de su deporte favorito. La revista de la NBA, por ejemplo, pues me pasaba lo mismo con el trading cuando leí este tipo de revista, la de traders. Y bien, los años han pasado y la vida me ha puesto en la tesitura o en la situación, en la posición de poder charlar con la persona que hay detrás de esa revista, con el creador de la revista Traders, Janis Cantarches, con el que tuve, como digo, el placer de charlar durante un rato el otro día. Hablamos de muchísimas cosas, ha llegado a entrevistar a personas como Alexander Elder o Jack Schwager, ya sabéis, escritores muy famosos del mundo del trading, seguro que muchos habéis leído alguno de sus libros, como Market Wizards. Y estuvimos hablando un poco de eso, de quién es la persona que ha entrevistado, con la que ha charlado, qué más le ha impactado, qué se queda de todo ello. Hablamos de su perfil como trader también, que es trader de opciones. Estuvo mucho tiempo metido en la industria, fue una de las primeras personas, como veréis en la charla, que introdujo los CFDs en España. Yo me lo pasé realmente bien charlando con él, aprendí muchísimo. Por eso espero que este vídeo también os ayude mucho a vosotros, a ello, a poder sacar algo de conocimiento o a pasar un buen rato escuchando hablar sobre trading. Y nada más, espero que os guste. Si es así, no olvidéis darle profit a la entrevista, que sabéis que siempre ayuda a que siga haciendo ese tipo de contenido. Y os deseo mucho profit. Chicos, traders, que vaya muy bien. Chao. Hola Janis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Primero quería agradecerte que estuvieses aquí, de verdad, por haber aceptado esta entrevista y espero que te lo pases bien. Muchísimas gracias, caballero, aquí en Grecia, soleado. Y pues nada, con ganas de realizar esta entrevista contigo, gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Estás en Grecia, estás en Grecia y eso... ¿Hace buen tiempo allí? ¿Se está bien? ¿Es agradable ahora mismo? Sí, sí. Bueno, como 18 grados, súper agradable. Yo creo que en tiempo en Europa igual. Pero en Grecia, sí, es que el verano acaba de acabar. Así que es curioso, ¿eh? Es curioso, no suele pasar. En noviembre. Pero no, está bien. Muy bien. Y ahí en España, igual, ¿no? Sí, ahora hace un día un poco mejor que otros días. Normalmente estos días hace un poco más de frío, pero ahora se está bien. Entonces, es agradable tener esta charla, con este tiempo también. Por eso que te agradezco que estés aquí, de verdad. Quería primero que te presentases un poco. Yo sé quién eres, hemos hablado, nos hemos puesto en contacto, pero supongo que mucha gente aún no sabrá quién eres. Y creo que es interesante que te puedas explicar de dónde vienes. ¿Qué crees que es interesante que la gente conozca de ti? Vale, bueno, pues un poco... ¿Cómo he empezado, no? Y cómo ha sido mi andadura hasta el día de hoy. Sí. Pues nada, yo he nacido en Canadá. De hecho, tenía un poco así la sangre internacional en mí desde pequeñín. Y he vivido casi toda la vida en Grecia, aunque es un understatement, porque he pasado de todo eso nueve años en Inglaterra, un año en España. Y no sé si es toda la vida aquí en Grecia, pero me ha dado la oportunidad de relacionarme con gente diferente, de distintos países. Incluso tengo algunos vínculos con América Latina, donde he viajado bastantes veces, siempre de negocio, ¿vale? Y bueno, la cosa empezó en 98, creo recordar, donde esta burbuja inminente de la bolsa de los años... del año 2000 o 99, por ahí, por septiembre, pues me metí con la bolsa al salir del ejército obligatorio que tenemos en Grecia también. Y empecé a operar acciones al contado y gestionar carteras de terceros con los pocos conocimientos que tenía en ese entonces, saliendo de la universidad, ¿no? Porque pasé por un máster en finanzas, por un diploma en universidad autónoma sobre cosas políticas y luego, pues, mi carrera profesional sobre la economía en general. Entonces, me especialicé en los mercados financieros, en lo que es la bolsa. Empecé con esto porque todo el mundo estaba metido en la bolsa en ese entonces, creo que a nivel mundial, y hasta que se estalló la burbuja, pues, estuve con mis primeras certificaciones sobre las opciones financieras y futuros. Desde entonces, me parecía algo fascinante lo de las opciones. Entonces, creo que era una de las primeras personas en Grecia, porque entraron en 2000 las opciones, y fue una de las primeras personas que adquirió esta certificación y empecé a interesarme más con las opciones y la seguridad que te dan en la cobertura y todo este abanico de estrategias que puedes tener con ellas. Me quedo en Grecia siete años, pasando por tres empresas, sociedades de valores y un banco, a través de su private banking, donde la parte de la gestión de dinero de terceros se desarrolla un poco de forma más seria. En el private banking digo clientes más grandes, productos diferentes, estructurados, fondos, no solo acciones al contado. Pero es que me daba pena, estaba en un país en Grecia, en Tesalónica, donde estoy, que además es un país muy parecido a los de Mediterráneo, pero Tesalónica, con un poco más de un millón de habitantes, sigue chiquito, muy interesante, súper bonito, bonita la ciudad, pero de modo profesional yo creo que no ofrece tanto. Y además hablaba cinco idiomas, creo, en ese entonces, o cuatro y medio, el ruso no lo había dominado bien, que ahora sí. Y entonces digo, pues, lo que me destaca a mí, con ventaja, es que hago todo lo que hacen los demás, porque había más gente que habían basado esta certificación de opciones y que gestionaban dinero de terceros, era muy de moda esta profesión, pero que poco a poco la iban dejando por la crisis y empezaron a hacer otras cosas. Entonces digo, lo que diferencia a mí son los idiomas. Entonces, bueno, pues voy a un centro internacional para ofrecer servicios a todo el mundo y así lo hice. Fui a Inglaterra en el año 2008, perdón, 2006, en junio de 2006 fui a Londres, entonces empecé con CMC Markets y desempeñé como el desarrollo de la parte institucional, lo llamábamos partners, entonces fui el primero que llevó los CFDs a Grecia, seguramente, y entre los primeros con un colega que llevamos los CFDs a España, en el año 2006. Era una marca blanca con Eurodial en ese entonces, que ahora no existe esta, con Link Securities, y luego con GPC Gasco, ¿vale? Y entonces algunas de esas marcas también siguen con la plataforma de CMC Markets, y luego con Banco Bink, el banco online más grande de Portugal, que además también tiene sede en España ahora, desde hace un año, creo recordar. Entonces, todas estas marcas blancas, incluso en el Banco Penta, en Chile, pues me ayudó a crecer dentro de CMC Markets, me quedé cinco años, pasé una temporada pequeña por FX Pro, porque quería meterme en el FX, y la verdad es que quería volver a Grecia, entonces FX Pro con sede en Chipre, venía bien. Ahora me di cuenta que el FX no era lo mío, era muy bueno ver cómo hacemos la gestión mediante la mesa de dinero, y un mercado diferente, imagínate hace 12 años o 14 años, en FX Pro eran épocas interesantes, o sea, estaban haciendo la cosa de FX además, y luego fui a Citibank, y me quedo a Citibank año y medio, haciendo una cosa distinta, siempre dentro del ámbito de la parte institucional, vendiendo liquidez sobre el mercado de FX, pero bajo productos estructurados en cuanto a opciones financieras. Mis clientes, los hedge funds, los fondos de alto riesgo, los bancos de España, Portugal, Grecia y Chipre, con Banco Banesto, en ese entonces mi mejor cliente, y el más grande para Citibank en cuanto a opciones y trading, con mi amigo Óscar en ese entonces. Y el año 2013 viene ahora mi colega y mi socio desde Alemania, y a través de un amigo mío, medio leval, medio griego, me dice, oye, ¿qué tal si empezamos la revista Traders? Que tengo este proyecto en Alemania, llevo 10 años, va muy bien, y no tiene algo parecido en España, ¿qué tal? Y le digo, sí, tomo un café 5 minutos y me doy la dirección. Y entonces, como dicen los americanos, cuando te vas a un país extranjero, tienen un dicho que va como, si te quedas menos de 5 años, algo pasa mal. Y si te quedas más de 7 años, también algo pasa mal. Así que, a los 8 años y pico, dejo a Londres, tenía la revista ya casi un año, empezamos, nuestro primer cliente era Bats, un cliente grande, que era el Multilateral Trading Facility en ese entonces, que fue adquirida por CBOE. Y bueno, a los 3 meses de ventas, pues entró Bats y todo, desde ahí era la historia. Vuelvo a Grecia y desde Grecia desempeño ya más opciones y seminarios y doy información ahora a los clientes directos retail y a empresas, principalmente fuera de Grecia. Viajo mucho a Dubái, a América Latina, a países distintos como Medio Oriente, países en Marruecos, Inglaterra, España, América Latina, y entonces me da esta sensación de poder conocer a gente, a traders distintos. Entonces, eso se vende también con los testimonios antiguos que tengo desde mi YouTube, gente de América Latina, y a lo largo de la revista, que es un medio de comunicación, es un medio de marketing que promociona a los brokers, que yo no tengo nada que ver con promocionar otra cosa mediante la revista. Y luego, pues, es Yanis ahora con su marca personal que crea su propia página web y que está ahora haciendo lo que hacía antes para los clientes de todas estas instituciones y montando seminarios sobre CFDs, diversificación de carteras y gestión en ese entonces, pero ahora más enfocado en las opciones financieras, que es mi nicho, y luego, pues, también gestionando dinero discrecional o no discrecional, como consultoría, por ejemplo, a muchos, y diversificación y la creación de la riqueza para empresas pequeñas o para high net worth individuals o para clientes minoristas. Y en eso estoy en el año 2022, amigo mío, en nuestro décimo año de la revista, siguiendo con la formación en cuanto a las opciones y con estos tres pilares, pues, sigo ganando la vida. Es la cosa más importante para mí y a la vez disfrutando de mi familia de tres, que son, a propós, y lo que más me gusta como la música, tocando al piano y conociendo a gente por todo el mundo. Qué genial, la verdad. Increíble, Yanis, de verdad. O sea, es una trayectoria brutal. Estoy convencido que la gente también tiene muchas preguntas, igual que yo, porque has tocado tres grandes bloques, ¿no? Me gustaría ver si podemos abordarlas en este ratito que tenemos para charlar, que me interesa muchísimo, por un lado, todo lo que acabas de mencionar, que yo desconocía, respecto a esta parte más institucional, más de formación, más de estar dentro de la industria, por así decirlo, ¿no? Creo que hay muchas preguntas ahí que me gustaría hacerte, pero también conocerte más en tu faceta de trader, ¿no? De opciones, creo que me gustaría que la gente conociese un poco más también esa parte tuya. Y luego, evidentemente, la revista, ¿no? La revista de traders. Todo esto también, para que la gente lo sepa, voy a poner aquí en la descripción de este vídeo los links de contacto que tú quieras que la gente conozca de ti para que se investiguen más. Esta charla me gustaría que fuese algo más distendido y si quieren informarse más sobre ti y algo más específico, pues ahí tendrán todo lo que tú consideres para que te conozcan mejor, ¿vale? Así que, si te parece, me gustaría primero indagar sobre la revista, ¿no? Yo he sido consumidor, mi compañero y yo hemos sido consumidores de la revista hace años y me parece un proyecto brutal. Has mencionado que ya tiene 10 años. ¿Cómo surgió eso? ¿Qué experiencia, como mencionabas, de ese contacto rápido en un café? ¿Cómo sale la idea? ¿Cómo se inician los primeros contactos? Porque has entrevistado a gente muy top, a gente que seguro que muchos conocerán, que ahora te preguntaré. ¿Puedes explicar un poco cómo ha sido ese trayecto en la revista? ¿De cómo se inició? ¿Cómo surgió? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Algo que te gustaría comentar de eso? Sí, sí, perfecto. Pues mira, como todas las buenas cosas en vida salen sin esperar, esto también. Es que cuando llega el tiempo, Víctor, pues yo estuve en ese año en City Bank, ¿no? Y en City Bank trabajas de las 6 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde y tienes solo media hora de descanso para comer. Es brutal, es una cosa para hacer cuando tienes 20, 25, 30 años. De hecho, los llaman Vogue, ¿no? Burned out of 30. Así que después de los 30 años, pues ya no puedes hacer este negocio. Yo entré a los 40, creo de acordar, y tenía dos chicos ya en casa y digo a mi mujer, por ahí me matan, es que no doy abasto. O sea, volví a casa y no podía ni moverme. Y entonces, pues disfrutaba muchísimo, ¿no? No lo tomes a mal, porque era una cosa increíble, una universidad en sí. Imagínate que yo estuve en la segunda planta de lo que se llama Canary Wharf en Londres, y entonces, como hablo el italiano, el español, el griego, el inglés y el ruso, pues me ocupo de distintos países, que es súper guay porque te quedas con profesionales que saben más de ti, y en una sala de 930 y pico puestos, creo recordar, la segunda planta de Canary Wharf, de un rasgacielos de 50 plantas, y pues ahí es todo el auto-trading, ¿no? La gestión de riesgo en el centro, y luego 930 y pico plazas, pues en rates, en acciones, opciones, estructuradas, FX, o sea, todo. Entonces aprendes muchísimo, ¿vale? Pero hasta un punto, esto llega y después de un año y pico dices, oye, ¿pero qué hago aquí? Si me quedo con Citibank, genial. Luego entran los KPIs que te ponen, ¿no? Los Key Performance Indicator. O sea, tú tienes que producir tanto, yo te pago un X bonus, y aquí es tu sueldo, y sales de VP a Director. Sí, todo genial, pero tienes que mantener un poco el ritmo, con tu vida personal. Después de siete años y medio que entró esta oportunidad de la revista, había dado unas entrevistas con HSBC y PNP Paribas, ambas en Hong Kong. Y le digo a tu mujer, oye, porque ella también trabajaba por Citibank, estaba en la cuarta planta, y hacía la gestión de riesgo. O sea, toda la gente que vendía yo, la gestionaba. Qué relación más perfecta. Entre bromas. Entonces, sí, ella pasó por UBS, y luego por Citibank, gestionando toda la parte de la gestión de euros para VIP. Entonces, en su equipo. Entonces le digo, oye, o nos morimos aquí, trabajamos hasta los 50 y pico, y luego nos echan, como hacen a todo el mundo, habíamos ganado, no sé, X cantidad de dinero, pero luego eso viene en contra a la salud, a lo que puedes disfrutar de la vida, a lo que sí puedes tener o no. Y digo, oye, que si mañana estamos en Londres, y tres años en Hong Kong, y luego cinco años en Canadá, pero qué hacemos con los críos, ¿no? Imagínate que Grecia es un país como España, con muchos links, o sea, la familia es muy importante, entonces los amigos, familia, que todos se quedaban aquí atrás, digo, pues quizás es hora de volver. Y le digo a mi mujer, oye, que entra un amigo, que era amigo, un amigo griego, que gestionaba la oficina de FNC Márquez en Austria, y luego, por una temporada corta, en Alemania. Y hacíamos muchísimos seminarios, creo recordar, tres seminarios todos los días durante un año entero. Y me dijo, oye, viene un señor alemán y me dice, tiene la revista, ¿quieres hacerla? Y digo, sí, ¿por qué no? O sea, cobro un sueldo, estás conmigo, intentamos, me gusta, o sea, no sé por qué me gusta, porque siempre sería, ideal entrar en un mundo de entrevistas, siempre tenía este dicho de salir por la tele, escribir artículos, tener un poco una cosa teátrica de presentar las cosas, y digo, oye, me gusta, pues que no sé dónde va, pero vamos a intentarlo. Y mientras estuve los últimos tres, cuatro meses en TITIBANG, espero que mi jefa de entonces no me escuche, y pues, trabajaba también la revista para sentar las bases. Y montamos la primera edición y una cosa trae la otra y empezamos en julio de 2013 con la edición española y luego la edición griega a los tres meses después. Y como te digo, primer cliente gastamos como, no sé, 15.000 pavos, volamos a Madrid, nos vemos con cliente para que la gente nos conozca y tal, y empezamos una revista que es una revista que tiene todo el abanico de estrategias y gente de nombre internacional y nacional, la gente lo puede consultar, y somos muy orgullosos de eso, Víctor. O sea, una cosa es ver a Rafa Campora, Linda Ratzky, Joe Rose, no sé, Mark Mobius, Jack Swagger por la tele y otra cosa es leerlo en una revista que la está haciendo un griego en un idioma español. Y entonces empezamos con toda esta calidad y digo, oye, después de un año, pues ahora puedo volver a Grecia porque esto me paga, no lo que me paga City, pero oye, te deja la libertad de que la gente te conozca y ahí pues puedes volver a Grecia y tú tienes la casa en Londres, la puedes alquilar y ahí pues después no tienes ningún estrés y aunque te estaba pagando una barbaridad en Londres, pues también el nivel de vida estaba subiendo y ahora entonces vuelves a Grecia y vas a hacer otra cosa y otra cosa. Esto se evolucionó con los seminarios poco a poco, las presencias, los eventos, la moderación de paneles y tal. La revista, obviamente, Víctor, no ha tenido siempre la luna de su bien, ¿no? Su luna de bien porque hicimos unos años muy buenos, los tres, cuatro primeros años, luego viene un poco el cansamiento, no había eventos en España, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Borsago, no, no me acuerdo cómo se llamaba un evento que en ese entonces realizaba la revista, la revista principal en España que creo que tenía también el periódico ABC, se me escapa, Inversión y Finanzas, ¿vale? La revista Inversión y Finanzas entonces realizaba eventos, David Aranzaban también, su FX for a Living en el Colegio de Arquitectos en Madrid y entrábamos nosotros, imprimíamos la revista, daba yo charlas sobre las opciones y poco a poco eso se evolucionó, evolucionó. Todos estos eventos luego se cortaron, luego viene la pandemia, viene la gente que quería más gastar el CPA y menos en branding y eso tenía sus ciclos, pero siempre ha sido una revista de tanta calidad, de tanto contenido que a la gente les gustaba leer, entonces la gente quería promocionar sus productos, pero que van entre el branding y el CPA, o sea, dame clientes o ahora quiero ser Coca-Cola, dame branding o ahora quiero algo de por medio. Y hemos tenido siempre clientes fieles, clientes que van y vienen, pero pues estando en nuestro décimo año, imagínate que no ha sido fácil, pero ha sido un recorrido súper agradable, súper divertido. Qué bueno. Y has mencionado nombres de renombre, valga la redundancia, ¿te quedarías con alguno de esos artículos o entrevistados que has podido, tenías quizás como trader o como participante de los mercados alguna idea de ojalá conociste a esta persona, hablaste con él o con ella, charlaste, tuviste algún artículo, ¿hay algún caso que te gustaría destacar de todos los que has podido tratar? Sí, bueno, una pregunta difícil amigo mío porque hemos entrevistado a tanta gente interesante que casi no podía destacar, por ejemplo, a Alexander Elder que también me regaló su libro, el de las triples ventanas que está haciendo su análisis, importante, el de Mark Mobius que en una palabra me ha gustado mucho cuando le pregunté en la entrevista entonces Mark, el tío está gestionando una barbaridad en su fondo de templento, de mercados emergentes, estoy hablando de muchos cerros después del primer dígito y entonces me digo todo bien, diversificación, pero ¿cuánto es el momento más oportuno de entrar en el mercado? Y sabes lo que me contestó, pues cuando tienes el dinero, Janice. Es increíble pensarlo, tú no puedes hacer el timing de mercado, tú quieres entrar al nivel más bajo y salir al nivel más alto, pero eso es una falacia, es que no tenemos la bola de cristal. Víctor, entonces, si tú quieres entrar en los mercados de capitales, necesitas tener una visión de un poco medio o largo plazo con las herramientas correctas, como son las opciones para gestionar el riesgo y este ruido estadístico que abunda los mercados en el muy corto plazo, pero que para poder tener las ganancias y el rendimiento que quieres, pues tienes que tener un estómago muy fuerte para soportar y aguantar este ruido estadístico, pero entonces el momento de donde entras no tiene mucho sentido, lo más importante es dónde metes el dinero, entonces cuando metes dinero poco a poco durante años, seguramente que el rendimiento promedio se basará en estos flujos que van entrando a lo largo de los años y eso me ha llamado mucho la atención, pero de ahí es que tanta gente que ha escrito este libro de los magos de mercado, que tienen todas estas recomendaciones, Linda Ratsky, la primera mujer con tanto renombre internacional, el otro tío creo que era Joe Simmons que había recorrido con su bicicleta América Latina o todo el mundo, casi no me acuerdo cómo los kilómetros hizo en una temporada y entonces todos ellos tienen su propia visión sobre mercado y su propia historia y de hecho en mi revista como los he entrevistado todos, he creado una edición especial donde he montado y he agrupado todas estas entrevistas en una edición especial que la gente ya puede consultar yo creo que una de las mejores cosas que hemos presentado en estos 10 años. Qué interesante, de verdad, qué interesante y ya para acabar el tema de la revista también que me gustaría tratar otros temas como te he dicho hay alguna esta que me has dicho ya es bastante conclusiva pero hay alguna cosa después de tratar con tantas personas porque no sé si piensas lo mismo a mí me pasa que he entrevistado a varias personas cada vez tengo más contacto con diferentes participantes de los mercados eso me ayuda mucho a tener visiones más amplias de la industria a tener quizás más información de la que tenía previamente a ese tipo de charlas que me ayuda a mí mismo como trader por así decirlo ¿hay algo que crees que has conseguido extraer? Algo concreto evidentemente son muchas cosas pero algo que como lo que acabas de mencionar ahora sea específico que te ha ayudado a ti como trader después de hablar con tantas personas que participan en los mercados ¿algo que te quedas en la cabeza? Sí sí lo que también imparto en mi formación sería cuando vendes algo tienes que comprar algo o al revés que es la idea de las opciones porque también he entrevistado gente a Tom Sosnoff que era el tío que montó la Tasty Trade que luego ha montado también otra un señor muy reconocido en este ámbito de las opciones financieras y entonces ellos me enseñaron que oye el mercado tú no sabes dónde va tienes alguna idea metes el análisis técnico viene algún cisne negro y no la idea es de no tener una apuesta binaria en los mercados Víctor en general intentar captar el mínimo y vender al máximo porque no se puede la idea es de poder estar con una cierta cobertura en cualquier momento entonces utilizando las opciones metiendo dinero en los mercados a medida que vayan los ciclos de la economía y las opciones para que te ayuden a entender que oye si yo compro lo necesito cubrir y si yo vendo se me vendo corto necesito cubrirlo comprando algo y esta es mi idea cuando gestiono carteras de terceros y la mía también que cuando tengo carteras siempre tienen un aspecto de cobertura que me puede proteger en los tiempos bruscos y especialmente en estos tiempos nefastos que tenemos últimamente que bueno que bueno de verdad hablas de acciones de opciones perdona estás hablando de opciones que quizás es el producto que más te gusta el que más utilizas hay alguna explicación has mencionado un poco el tema de las coberturas de poder tener esa ventaja por así decirlo hay algo que te gustaría comentar respecto a por qué escoger opciones durante los dos productos uff por donde empezar Víctor es que las opciones es la estrega de las herramientas yo no digo que todo lo que utiliza cada uno vale es inferior ¿no? cada uno ayuda incluso si haces análisis técnico por supuesto ayuda no sé hasta qué punto y qué porcentaje pero ayuda te da una idea por ejemplo los fondos de alto riesgo a la hora de mirar un gráfico ven la acción de precio y quizás lo único que les interesa es una media móvil simple de 50 periodos no la exponencial porque la exponencial pone más peso y más ponderación a las últimas sesiones y eso no tiene sentido por así darte un ejemplo ¿no? incluso cuando ves números redondos que tú como psicólogo sabes que el sesgo es que oye el número redondo o el número grande o un soporte ahí pues meto el stop loss como si el creador de mercado detrás no supiera que tú lo vas a meter ahí ¿no? porque luego te sale el stop loss y de repente hace una reversión y un rebote fuerte como ha pasado muchas veces en el S&P tanto en el 2020 en el COVID en 2.174 del S&P como últimamente los 3.490 que ha hecho la misma figura de rebote entonces como funciona análisis técnico funciona la gestión de dinero de riesgos o cuánto dinero meto etc un poco la psicología como dices si soy al contrario cualquier cosa pero Víctor las opciones financieras las tienes que utilizar sí o sí ahora te doy un ejemplo si no sé o sea aplico gestión monetaria entro por ejemplo en Apple porque por cualquier manera ¿no? cualquier manera y entonces me gusta Microsoft o me gusta Amazon o Metastock todas estas han sufrido un desplome nefasto ¿vale? aunque son las acciones que todo el mundo tiene en su cartera y luego tengo un poco de S&P 500 a través del ETF un poco de de dólar un poco de oro etc una cartera diversificada pero la hora a la hora que compras como digo cuando compras algo tienes que vender algo y eso quiere decir que las estrategias de las opciones te ayudan a evitar a caer en esta trampa de 90-90-90 que a mí me gusta mucho esta regla que se refiere a que 90% de la gente pierde 90% de su dinero en tan solo 90 días ¿por qué? porque hace lo mismo que hace el resto del 95% de la gente compro cuanto me da el análisis técnico un MACD un RSI etc pero me baso solo en esto totalmente que esto no es el real y entonces si tú quieres mantener tu capital y no perderlo en una volatilidad brusca como vemos últimamente como hemos visto tienes que aplicar una cobertura pero constante tu coche o tu casa no vas a la aseguradora y le dices a Maffrey oye en junio lo dejo y en agosto empiezo de nuevo ¿no? de verdad lo tienes todo el tiempo pues lo mismo con la cartera y entonces a mí las opciones creo lo más importante son la cobertura que te da ¿vale? la cobertura se puede hacer mediante una infinidad de estrategias sea risk reversals zero dollar collar protective push futuros todo o sea cover calls call cubierta hay muchas cosas cada una depende del mercado de donde estamos luego también puedes aprovechar del mercado sin que tengas que meter mucho dinero ¿vale? y aprovechar sus distintas estrategias y marcos temporales y las opciones tendrán también la libertad de que yo quiero dormir muy bien por la noche Víctor haga lo que haga S&P ayer empezó a cero o a menos pico y terminó a menos dos por las noticias de las elecciones esas de mi term en España en los Estados Unidos el otro día habría sido no sé el dato de CPI cualquier cosa pero yo no puedo adivinar la palabra clave aquí es Víctor que las opciones te quitan de tu vocabulario la palabra adivinar y la palabra binaria y eso es de lo que sufre la mayoría de la gente entras en un mundo pensando que tú eres más listo que todos los demás que lo han intentado previamente y caes en la misma trampa de 90-90-90 y luego te das cuenta cuando es ya demasiado tarde porque has perdido una o dos o tres veces de tu dinero incluso si has usado apalancamiento necesario en mediante productos como los TFDs que es un producto TFD perfecto pero que tienes que saber cómo utilizarlo y el apalancamiento que es como con doble fila es bueno pero también puede salir malo y luego pues no utilizas la herramienta que tienes que utilizar para salir en mercado y ganar todos los días poco a poco y no la lotería una vez de cada tiempo qué bueno y por qué crees que las opciones están tan por así decirlo no están al alcance sí son muy desconocidas porque creo que la parte se venden como muy complejas que lo son de cierta manera versus otro tipo de productos pero qué crees que falta ahí detrás para que la gente conozca más las opciones financieras y que quizás destine más tiempo a investigar sobre ellas pero no depende también del formador Víctor depende de la manera de que lo transmita ¿no? yo una cosa al que estoy agradecido es que siempre he estado metido en los colegios o sea doy clases en los colegios aquí en Grecia y en los Balcanes en general ¿vale? y entonces gestiono las partes los másteres financieros de colegios privados desde hace 17 años quiere decir que mis alumnos son entre señores de 17 y 18 años que hacen su graduate ¿no? su curso normal y luego señores de 40 y 50 que hacen sus másteres y luego vienen con sus tesis y me tienen a mí como consultor para complementar una tesis de 100 páginas para presentarlo y entonces como lo he estado haciendo hace un par de años me ha dado la certeza de que si yo puedo hacer algo para que la gente lo conozca y lo entiende y lo entienda pero sin las palabras difíciles y la estadística la matemática que tiene las opciones detrás pues ahí he acertado entonces creo que las opciones financieras son algo difíciles pero es que tienes que empezar bien no son tan difíciles como la gente cree pero obviamente no es tan fácil como aquí dibujas un RSI un MACD un soporte de resistance y ya está no pero es que tienes que seguir el hilo si tú pierdes una parte de la cadena es una cadena grande Víctor pierdes una parte y luego no te encaja y obviamente tienes que mojar formarte tienes que formarte para mojarte entonces entras abres una cuenta no importa el dinero no importa yo también te doy un trading journal un diario para seguir tus operaciones pero al ver qué es lo que hace el mercado qué es lo que habría hecho yo ah mira cómo parecen las opciones porque lo importante y lo bueno Víctor es que tienen cinco cinco aspectos distintos la volatilidad el tiempo el movimiento del subyacente o sea no es sólo el subyacente como el mercado de acciones pero yo necesito ver cuándo pasa cuánto tiempo ha pasado y lo rápidamente que ha pasado pero imagínate las herramientas la libertad que te da para gestionar tu propio riesgo y eso es inigualable eso es brutal claro muchas veces cuando hablo con gente de opciones hablamos de la prima de cómo seleccionar la mejor prima cuál es el que sale a cuenta cuál no el riesgo que tienen las opciones en este caso es decir si tuvieses que describir cuál crees que es el mayor riesgo versus otro tipo de productos que tienen las opciones lo tendrías claro cuál sería prefieres escribir a vender o sea vender primas por ejemplo el hecho de asumir una prima muchas veces parece una ventaja muy grande es decir al final sabes que tienes un riesgo que se limita a esa prima versus el beneficio que puedes llegar a tener mucha gente entiende eso como decir eso es la hostia porque dices sí o sí tengo un riesgo 100% asumido no como puede ocurrir en otros mercados en los cuales en otros productos en los cuales vas moviendo el stop vas alargando tu potencial pérdida me gustaría que explicases un poco para que la gente lo entendiese cómo se gestiona el riesgo en las opciones cómo haces tú al menos para tener claro cuánto riesgo quieres asumir cuánto puedes ganar cómo mueves ese tipo de decisiones es una respuesta muy larga pero intentaré limitarla a 3-4 minutos porque realmente tendría que dibujar los ejemplos y de hecho tengo un vídeo gratuito de 45 minutos donde explico más o menos lo que me acabas de preguntar que la gente puede ver y consultar en mi página en youtube pero te digo primero la gente acude a las opciones financieras por la razón errónea ¿cuál es? pues mira en vez como has dicho de comprar 100 Apple que me va a costar 13 mil y pico yo compro una opción call en Apple que me va a costar no sé 300 dólares y la tiro por la ventana si sube gano si no sube pues pierdo ¿qué pierdo? 300 dólares sí pero el problema es que tú lo vas a perder 9 de cada 10 veces ¿ya ves por qué? porque los activos financieros son activos de reversión a la media que quiere decir que una cosa no puede solo subir y solo bajar tiende a mover alrededor de su promedio ¿no? y entonces si Apple por ejemplo sube de 130 a 170 no va directamente a 300 de 170 va a 150 160 se queda un poco un periodo ahí esta es la reversión a la media y eso hace que la opción que has comprado tú que tengas el tiempo a tu contra en tu contra no a tu favor y entonces pasa el tiempo esta opción pierde valor y aunque tú estés en lo correcto a lo largo del tiempo como las opciones vencen cada cada tercer viernes principalmente tienes más vencimientos pues entonces tú acabas perdiendo porque lo que estás haciendo es intentar acertar la lotería eso es lo que estás haciendo a veces sale porque a veces tienes la razón con el análisis técnico y el desplome viene de repente a veces tienes un poco más suerte pero con lo de a veces a mí no me vale no me sirve la lotería Víctor a mí entonces si tú compras y pierdes nueve de cada diez más o menos ¿qué tal si yo lo vendo? si vendo yo entonces la prima quiere decir que yo estoy captando la prima que tú me estás pagando y que yo tengo ahora el tiempo a mi favor y teniendo el tiempo a mi favor quiere decir que aunque salga fuera de los beneficios que tengo yo en un gráfico por un momento esto tiene una probabilidad de casi 80% de volver dentro de mi rango para que yo pueda ganar dinero una cosa es esto primero entonces para entender que yo tengo que comportarme como la aseguradora y no como el cliente yo te vendo seguro a ti tú como el cliente tú ¿tú qué crees que las aseguradoras no ganan dinero? ganan dinero porque vienen un millón de clientes y solo tengo que pagar a 3.000 y el resto me ha pagado el seguro pues es lo mismo es lo mismo entonces luego la idea es que oye vendiendo las primas obviamente porque lleva un riesgo porque depende ¿qué es lo que estoy vendiendo? y ahí entra la belleza de las opciones Víctor entra la belleza y dice oye ¿pero qué puedo aquí para minimizar tanto mi coste como mi dinero como mi riesgo perdón es pay nothing for something decimos en inglés o sea paga nada por algo o sea si algo me esté costando cero para tener cobertura a una acción que yo mantengo ¿por qué no hacerlo? o sea no tengo que ir a por la lotería entonces la mejor manera es de vender primas pero de modo cubierto a la vez a la vez de tener acciones quizás o de intentar buscar estrategias que en este momento te pagan más o pagas nada por un resultado el el hecho de que tenemos que pagar nada por tener algo a lo largo del tiempo te deja dinero sobre la mesa sin riesgo las opciones financieras te bajan el riesgo no te lo elevan ¿por qué? porque tienes que tener la idea de una aseguradora no tienes por qué ser el cliente y entonces en otras situaciones para mencionar algo súper importante las opciones financieras como se montaron en el año 1973 Víctor era como cobertura ¿vale? y hasta el 1987 el desplove 14 años las opciones entre las PUL y las PUL las opciones de venta y las opciones de compra no tenían mucha diferencia en cuanto a su volatilidad no era otra más cara que la otra no porque le daba igual a la gente pero viene el primer cisne negro y la gente se da cuenta que oye aquí he perdido una fortuna que estaba amasando durante 10 años y la he perdido en una semana y es peor porque la bolsa cayó durante 3 semanas y lo largo dentro de unos meses se recuperó perfectamente y totalmente y digo yo a pesar de que estaba en lo correcto he perdido todo mi dinero desde entonces Víctor se le asigna una volatilidad más grande más alta en las opciones PUT que en las opciones COOL ese es el SKU el sesgo este es más grande entonces ¿qué hago yo cuando vendo opciones de venta? pues vendo siempre algo más caro que vender a las opciones COOL y si vendo algo más caro tengo muchas más probabilidades de que esto vaya a cero y si lo hago de modo cubierto estrategias como risk reversal o bull put spreads o cosas así es que es difícil perder de manera constante mientras es más fácil ganar 4 de cada 5 situaciones ¿por qué? con esta situación por ejemplo te da la posibilidad de ganar cuando algo sube ganar cuando algo se queda estable y ganar incluso cuando pierde un 10% y la única manera de perder es de cuando esto cae mucho pero si cae mucho tengo maneras de protegerlo tengo maneras de hacer delta hedging delta nutra de comprar más protección o sea un sinfín de estrategias que no creo que es el objetivo de esta entrevista es brutal es que además me venía a la cabeza porque un amigo mío Greg no sé si lo conoces Opción Greg ¿Track Center? correcto sí obviamente es un crack y hace poco me dijo es que trabajar con opciones es como coger peniques o céntimos delante de una apisionadora el aspecto de claro el riesgo que existe como tú dices puede estar muy controlado versus que acertas muchas veces tienes una tasa de acierto muy alta y eso es llamativo porque dices que puedo llegar a acertar como tú dices muchísimo pero la gente no comprende que quizás acumular esos pequeños beneficios pequeños aunque fueran insignificantes para muchos a largo plazo se pueden crear grandes cosas la gente tiene como más asumido el hecho de participar en bolsa como tener pelotazos intentar coger el gran boom y cuando ven este tipo de opciones este tipo de situaciones en otro tipo de productos les choca por eso porque no están acostumbrados a ese tipo de dinámica de toma de beneficios o de asunción de riesgo me parece curioso que menos quería preguntarte también Yanis porque hay como decirlo diferentes formas de abordar los mercados en este caso que puede ser desde algorítmicos hasta más manuales discrecionales ¿qué opinión tienes al respecto tú? entiendo más o menos por lo que estás mencionando lo que piensas pero me gustaría que lo expresases ¿qué opinión tienes sobre la participación en los mercados desde lo algorítmico? ¿y qué opinión tienes respecto a lo ser manual ser más discrecional? bueno pues si la pregunta realmente va a que si el modo de afrontar un mercado con cierto automaticismo y si lo haces de modo discrecional lamentablemente diría yo no utilizo ningún automatismo en mi en mi trading digo lamentablemente porque te hace la vida fácil al final lo que no sé es como yo aplastante mayoría de mi tiempo está metido de las opciones yo no creo que un sistema no puede controlar que ahora sabes voy a hacer esta ejecución tratar de meter dentro de la horquilla hacer una conexión en la posición principal que tenía entonces ajusto mi riesgo y yo no creo que entre en un sistema automático adoro muchísimo y he entrevistado muchos de ellos en España de los que hacen sistemas automáticos y que los trabajan y que son conscientes que un sistema así funciona perfectamente hasta que deje de funcionar porque el mercado se adapta de modo diferente pero es que no lo utilizan como santo frial sino lo utilizan como una herramienta más y lo adoro muchísimo pero no lo utilizo porque creo que es mi manera de operar diferente además yo no estoy pegado en una pantalla Víctor porque al fin y al cabo esto yo quiero que me dé libertad financiera amigo mío no quiero que me esclavice más si me esclavice más pero que más que más me da o sea voy a tener más dinero para gastar más a los médicos no yo quiero mi libertad financiera en ese sentido de disfrutar de la familia y de lo bueno que te da esta vida entonces la idea es que también en este caso las opciones financieras con la cobertura que te ofrecen el hedging y también la posibilidad de ganar sin meter mucho dinero con riesgo controlado y todo eso pues te dejan tiempo libre y no hace falta operar todos los días a menos tienes sabes un creador de mercados o que das liquidez etcétera pero es que como vencen en 3-4 semanas normalmente una semana depende de volatilidad y riesgo que asumes te permiten estar fuera de la pantalla o no estar pegado todo el tiempo porque recompensan los altibajos que hacen los activos subyacentes y en tu caso que dinámica de trabajo tienes con tu trading es decir si tienes más o menos un cómputo de horas al que le dedicas ¿podrías explicar un poco cómo es esa hoja de ruta cuando trabajas? Sí pues mira mi tiempo estará partido entre también la revista que por la mañana me ocupo de ella que la revista es tanto para crear como para leer lo que te mandan corregir y luego hablar con los clientes para poder cerrar acuerdos estar al tanto con todo leer las noticias o sea por la mañana nuevamente va con esto y luego mis seminarios preparación hablando con clientes el trading como yo pero solamente y estrictamente el mercado estadounidense pues ahora de Grecia empieza a cuatro y media hasta las once de la tarde de la noche perdón entonces entre las cinco y las ocho son las horas más o menos que me ocupo y fíjate que yo con las estrategias que hago como sí que son complejas pero a la vez son sencillas en cuanto a las carteras que sigo si tengo una cartera de medio plazo utilizo opciones no hace falta mirarlo todos los días si tengo una cartera que opero todos los días eso me cuesta como media hora para operar no es que hago scalping ni hago intraday ni hago cosas por el estilo entonces las tres horas estas por la tarde quizás miro al mercado diseño un poco la estrategia ajusto el riesgo y veo como va la cosa no hace falta operar ni todos los días pero normalmente una o dos veces a la semana así que lo opero entonces me ocupo como dos o tres horas por las tardes y por la mañana es otra cosa hacia el mercado en general digo yo que bien que bueno y antes mencionabas también el tema de Senoque has estado muchos años dentro de de la industria por así decirlo dentro de un poco más lo institucional ¿crees que de alguna forma o aconsejarías a la gente que participar o que se metiesen dentro de la parte más no burocrática entiéndeme más institucional creo que es la palabra más correcta para que la gente lo entienda puede ayudarte luego a tomar decisiones en tu trading es decir ¿crees que tu experiencia previa en ese tipo de entornos te ha ayudado ahora a decidir quizás qué forma es mejor para participar en los mercados o ha sido algo que has desarrollado tú de forma autónoma después de todo esto? Ya bueno pues al final tú desarrollas algo no es algún nido no inventas la rueda pero desarrollas algo que está bien para el riesgo que tú quieres asumir y lo mismo hago para mis clientes ¿no? o sea si tengo una metodología y una estrategia tiene que salir por algún lado y esto tiene tres cuatro aspectos tú no puedes operar todas las 50 estrategias que te ofrecen las opciones en algún momento encuentras tu nicho eso a mí me ha ayudado como te dije entrando por el mundo de CFD es primero entender cómo funcionan las mesas de dinero cómo se ejecutan por detrás cómo los brokers intentan a veces ganar un poco más dinero con tu flujo como lo hizo Rombiehood de los Estados Unidos o como otros brokers chiringuitos financieros que intentan engañarte con los tops saltando y todo eso y cómo realmente lo hacen los brokers muy serios y buenos y es muy bueno saberlo entonces eso me ha dado la experiencia de entender cómo hacer la creación de las órdenes cómo meterme en frente del spread y meter las órdenes y luego pues entender la idea porque yo antes también era como los demás o la mayoría digo o sea si hago una diversificación y utilizo análisis técnico y gestión bien pero al entrar en Citi ahí era la escuela más grande que me dijo oye cuando compras algo tienes que vender algo puro y duro y deja de operar si no lo haces porque te llama un banco y te dije cómprame 10 millones de euros y qué haces ahí pues nada Spot Exchange se llama Spot Exchange dice que al este money yo compro o sea cubro la mitad de la posición directamente a mí no me interesa dónde va el subyacente directamente tengo que cubrir y entonces si lo ves en una escala de miles y miles de millones pues supuestamente funciona en otra escala más pequeña que gestionas tú para un cliente minorista o profesional o lo que sea para entrar en este mundo pues tienes que estar metido en la profesión ¿no? si no de otra manera leer los informes que dan yo creo que poco inútiles ¿no? porque luego la información que te dan los de UBS Goldman y JP Morgan es otra historia primero te lo dan después de que el evento haya pasado y luego pues no tienen ningún interés de darte un informe que tú vas a ganar y no eres su cliente y si eres su cliente no hace falta mandarte informe porque ellos hacen la gestión de riesgo y el asset management entonces lo bueno entre buy side y el sell side es que entiendes cada aspecto de mercado Víctor o sea esto estos aquí quieren tu dinero el mercado me atrevo a comentar Víctor que representa una estafa bajo la regulación de cada país perdóname por ejemplo pero eso sí porque es justo y es muy difícil está el regulador ahí para monetizar todo pero el mercado quiere tu dinero así tú entras y como espabilado y quieres ganar en triunfar pues me temo que vas a tener una experiencia nefasta esto choca mucho también con la imagen no sé si piensas igual con la imagen que se vende más en redes sociales ¿cómo ves tú eso? es decir ya que tú estás digamos en la parte de la revista en la parte también de comunicar un poco de la industria ¿cómo ves tú desde tu posición todo lo que se dice hoy en día? Mira antes había más se agarra la vida con tan solo 15 minutos al día y 500 dólares y tal había más porque no había mucha regulación o sea había empresas en las offshore fuera de la jurisdicción europea o la estadounidense y vendían la moto o el oro y el moro como dicen y nada había mucha gente que cayeron en su trampa poco a poco con el paso de tiempo eso ha pasado tampoco tengo muchas empresas pidiéndome oye Janice quiero hacer publicidad sobre esto y se ha limitado pero siguen insistiendo los seringuitos financieros y a la gente que quiere forarse rápidamente sin ningún esfuerzo sí que la hay y la hay en cada país y de cada edad Víctor pero poco a poco creo que se va suavizando el evento porque hay hay mucha formación por parte de los brokers hay mucha seriedad en este país por parte de CNMV unos de los reguladores más estrictos digo del mundo diría yo que tengo experiencia personal también y me ha gustado muchísimo la manera de cómo afrontan todo tipo de amenazas y riesgos en este país lo mismo con Consom en Italia y en otros países igual quizás peor en los Estados Unidos pero antes no era fácil y ahora pues lo están mitigando yo creo que la clave aquí es que la gente entienda que esto no es fácil y no te puede esperar en un día y no es la idea de hacerlo si quieres vete al casino que además hay bebidas gratis aquí no para todo no es su sprint tienes que dedicar algo de tiempo es muy bueno porque al final te formas a ti mismo o sea inviertes en ti es la inversión más importante Víctor cuando te inviertes en ti como decía este casino yo te demuestro cómo tienes que pescar pero no te doy el pez para comer ¿no? el pescado es diferente totalmente Yanis que bueno pues para acabar Yanis me gustaría que si quisieses recomendar algo a la gente recomendar en el sentido desde tu experiencia de decir bueno hemos estado charlando te hemos conocido un poco la gente seguro que ha tenido una opinión sobre ti que va a hacer que espero que te visiten en tus perfiles y que así puedan aprender más de ti que vayan a la revista que la lean que todo lo que pueda ser empaparse un poco de alguien que lleva tanto asunción en la industria creo que es muy bueno pero para acabar ¿crees que hay algo que quisieses decirles recomendarles aconsejarles que se puede ayudarles? Bueno formarse todo el tiempo Víctor ¿cómo te digo? la gente se siente muy bien cuando gana y deja de formarse pero el formarse no es solo análisis técnico y general sino una perspectiva global de lo que está pasando entonces si te formas nadie te puede engañar y como me gusta decir es que la ignorancia cuesta mucho más que la formación y el dinero que pagas por ella entonces siempre o sea un analfabetismo sobre la bolsa no te va a ayudar y si das el dinero a alguien tercero que por lo menos sepas por qué lo estás dando y hacer una diversificación en una cartera que por detrás vienen hijos vienen parejas no sé pero no estás solo en esta vida tú quieres dar este conocimiento porque cuanto más joven empieces mejores resultados vas a tener a lo largo de las décadas y esto es algo que tienes que dar a tus hijos Víctor es lo que hago yo a los míos y lo que considero que es lo mejor que puedes hacer para los tuyos también así que formar que bueno que bueno Yanis de verdad pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo espero que hayas estado bien que hayas estado cómodo ha sido un placer y he aprendido mucho y espero que la gente también me he quedado con muchas ganas de hacerte más preguntas así que si en alguna ocasión tuviese más tiempo para poder charlar más abiertamente de otras cosas pues siempre serás bienvenido aquí y gracias de verdad Yanis gracias por estar aquí perfecto caballero gracias a ti un abrazo chao chao